¡Órale! ¡Suéltese! ¡Se queda viendo a los otros ángeles! ¡La mirada es fuerte y tierna! ¡Concállale que te quiero! ¡Ja, ja! ¡Y arriba el paletero! ¡Ea, ea! ¡Órale! ¡Suéltese, compadre! ¡Este es que te matan de hormigas! ¡Ja, ja! ¡Hasta que callantes enormes en tus zapatos! ¡Ora sí! ¡Eso paletero no debería vender paletas! ¡Debe de ser bañador de tubo tubo! ¡A huevo! ¡Vamos a ver paletero! ¡Que no se te acaben las fuerzas! ¡Con la tienda de rompope! ¡Porque trae alcohol y con esa te da fuerzas! ¡Ya se bajó el de Cherán! ¡Báile realito! ¡Y ahí te va el repuesto! ¡Porque en Cherán también hay hombres! ¡Eso! ¡A ver! ¡Vamos, cabrón! ¡Ya llegó! ¡Hasta parece mono mecánico! ¡Oye! ¡Y ahí llegó la gente de Morelos, hijo de su! ¡Ándale, los chilenos ya llegaron! ¡Y a ver acá ya tengo unos de Hidalgo que todavía quiero brincarles! ¡Ay! ¡Y ahí están y salen y el paletero no se cansa! Mejor reparte las paletas Mejor baila dice Échale, échale compadre Que se vea el polvo Pata cruzada, pata para delante y pata para atrás Atráncate el gallo izquierdo Porque te voy a volar la uña de la pata derecha Miren cómo baila Oye, ten un poquito más de lazo ante Morelos Porque trae las patas muy juntas Lo amarraron de arriba Y suéltame que ya saben bailar Échale, échale, échale Ahora, échale Otro que tenga dotes de bailador Y que los quiera demostrar Así se vive Oye, otro de tus apretadas ¡Un aplauso! ¿Pantaste tus apretadas? ¡Pantaste a otro! Usted dice suave Oye Llegaron los juniors ¿A poco los juniors son buenos para bailar? Si los sofás no traeba nada Imagínate los juniors Dice el paletero Se jodió con cuatro A ver, ponme un poquito Y vamos a ver cómo bailan los juniors ¡Excelente! Ahí va, ahí va ¡A ver! ¡Excelente! ¡Oye! ¡Ay, cabrón! ¡Ahora! Si así como bailan Son buenos para trabajar Van a ser unos profesionales ¡Ay, esos cabrones Hay que llevarlos a la niña! ¡Sanada! Allá por San Luis Por fin hay unas calientes Y muy chineras Que voy a repotar las hormigas Para que le saquen la miel Allá por la red Que salen todos, ¿eh? ¡Cuál sale la ciudad de Marís! ¡Y ya! ¡Como! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Ay, Dios! ¡Bendita juventud! ¿Pantaste tú, zaprieta? ¿Yo? ¡No, compadre! ¡Pinche muero! ¡Eso! ¡Séntaselo, mijo! ¡Y ese es el de mentesos! ¡Ay! ¡Y aquí le fue el de Diego al caballo! ¡Pecadero en el caballo! ¡Séntaselo, primo! ¡Ahora sí! ¡Y también tiene el plazo que da lo de la mano! ¡Y hasta con luces! ¡Ah! ¡Y a ver! ¡Zört! ¡Y a ver! ¡Y a ver! ¡Y a ver! ¡Ya, mí a ver! ¡Y a ver! No sé cuánto, porque no se vale decir cantidades. Ahí tenemos el corrediento de patrón, Gabriel. A ver, don Gabriel, acá me quedó uno. Suéltelos. Suéltelos para acá. Órale. El aplauso. El aplauso fuerte. Ahora sí, pónganme la presentación a la banda porque nos vamos con el caribeo.